Buenas tardes, estoy muy contento y agradecido de estar acá con todos ustedes y compartir esta hermosa comida. Yo pertenezco a la etnia toba, que se lo identifica con com, que significa de ombligo a ombligo. Yo soy de Formosa y al ver esos videos también comparto porque allá en Formosa no contamos con muchos recursos y a nosotros del sector de economía también nos hace falta el incentivo de las becas. La integración cultural total con nuestros pueblos originarios. La historia no empieza cuando llegaron los colonizadores, viene de mucho antes. Y lamentablemente nuestra cultura no ha tomado en cuenta el aporte maravilloso de todos nuestros pueblos originarios. Esto no ha ocurrido en otros países de América Latina, donde se ha producido la integración plena entre las culturas precolombinas y las posteriores. Argentina está en deuda, no sólo con el tema de la integración de nuestras culturas. Este año en Córdoba, gracias a Horacio y a muchos compañeros que están en los pueblos originarios, tuvimos una gran alegría. El 25 de mayo, los pueblos originarios de Córdoba, las comunidades Comechingón y San Avirón, entonaron las estrofas de Aurora, nuestra canción a la bandera, en la mañana en que festejábamos el 25 de mayo. Fue la primera vez en la historia que se daba esto. Y estuvimos todos muy felices porque realmente sentimos que somos todos, que estamos todos, que no falta nadie. Y además de la integración cultural, que hay que hacer en toda la Argentina, nosotros tenemos que avanzar en el pago de la deuda social, que la Argentina tiene, no sólo con los pueblos originarios, que es mucha y muy grave. Hay que reconstruir la Argentina de los que andan de a pie, de los que tienen menos, de los que tienen hambre y sed de justicia, y hay que hacerlo juntos y terminando con las divisiones internas, dejando de lado todas las cosas que nos separan, poniéndonos de acuerdo en las cosas que nos unen, que son más que las que nos separan. ¿Quiénes son los que dividen a los pueblos? Los que hacen de la mala política el motivo para llegar al poder. Hay un país que lo tenemos que hacer mucho mejor, pero lo tenemos que hacer entre todos. Tiene que haber gobiernos que tengan sensibilidad, pero tienen que haber jóvenes como ustedes que quieran participar en el cambio. Ahora les voy a dar instrucción de que las becas para todos los chicos de esta institución suban a 3.000 pesos por mes para que ustedes tengan un ingreso que les permita de alguna manera tener a la distancia la posibilidad de estar un poco más cerca de la familia, que todos quieren estar cerca de su familia. Estén donde estén, que tengan buena vida, que de lo que se trata es de tener buena vida. Que Dios los bendiga. ¿Saben la cantidad de estudios geoeléctricos que hicimos alrededor de Agua del Ramón? Y conseguimos. Hace poco conseguimos 4.000 litros hora, así que en ese lugar donde dice Horacio, también se va a trabajar con leche de cabra para hacer quesos, hacer dulces. Es un lugar comunitario. La comisaría estaba rota, que había que mirarla con ojos, no sé cómo, para decir esto va a ser esto que está dibujado en el plano. Uno de los integrantes nuestros de nuestro plan, que es Juan Escudero, que está ahí sentado, es el que está a cargo de toda la parte de infraestructura, el que anda arreglando cosas, arreglando escuelas. Cuando empezamos, estaba abandonada esa comisaría desde hacía años. Ahora está precioso, todo azulejado, hay depósito, hay un lugar fantástico que está a disposición de la comunidad, justamente para que trabajen en eso. Esto que él cuenta lo estamos replicando en varios lugares más, para que tengan lugares donde, junto con la Secretaría de Alimentos, que es quien hace las autorizaciones y todos los permisos para que lo que se produce ahí pueda circular, hemos bajado las exigencias para que puedan empezar con un compromiso que cada seis meses van levantando el nivel de calidad y en el término de un año, año y medio, eso ya puede circular por todo el país, lo que se produzca ahí. Por eso realmente, para nosotros, lo que hacemos, lo hacemos con el corazón. Nos encanta realmente. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Sí, realmente una sorpresa porque esto salió muy de repente, de recibir a los chicos acá, que el gobernador los recibe en la Casa de Gobierno, y las actividades son muchas. Se vienen dando desde hace algún tiempo atrás. Bueno, creo que va a pasos gigantes esto. Nos gusta mucho porque en realidad los pueblos originarios de Córdoba hemos estado un poco olvidados y hace algún tiempo atrás ya con algún contacto con el gobierno de la provincia, bueno, tenemos previsto muchas cosas, muchas ideas, muchos sueños que a lo mejor pensábamos que iban a ser sueños, pero hoy se hacen realidad. ¿Cuál es la importancia de las actividades que realizan y qué se intenta lograr? Bueno, se intenta lograr, perdón, que los pueblos originarios, las comunidades de Córdoba, el gobierno de la provincia los reconozca, como tendría que ser, como dijo el gobernador hace un momento acá en la reunión. Yo creo que no hay en este momento un Estado bien formado si no estamos todos, y en ese Estado estamos nosotros, los pueblos originarios, que por alguna u otra razón en algún momento nos dieron como invisible o no nos quisieron reconocer, pero estamos muy contentos por esta apertura que se ha hecho del gobierno. Bueno, nosotros en particular desde la educación secundaria y con los pueblos originarios venimos trabajando hace tiempo, inclusive, digamos, antes del plan de desarrollo, por eso tenemos el placer de conocer a muchos de los que estuvieron presentes hoy. Se trabaja desde una articulación con la interculturalidad, no tenemos bilingüismo casi en la provincia de Córdoba, el bilingüismo implicaría que nuestros chicos hablen, ya sea Aymara, Atacama o alguna de las lenguas de los pueblos originarios. Al no tener bilingüismo en general, trabajamos con la interculturalidad, el respeto hacia los pueblos, que cada uno presente, cuáles son las características culturales, independientemente, digamos, más allá de lo que sería una descripción, muchas de nuestras escuelas, y no solo del campo, sino también de la ciudad, en muchas de las escuelas donde tenemos gran población de pueblos originarios, hasta se respetan sus fechas especiales, como el Inti Raimi o el Día de la Pachamama, se hacen celebraciones particulares. Lo que nosotros intentamos es, lógicamente, primero el respeto de su cultura y después que ellos la hagan conocida, y al hacerla conocida, revalorizarla y sentirse dueños. También le quiero decir que le voy a estar haciendo comentar lo que usted hace por los cordobeses, por decirlo así, por la gente que necesita, también que veo que no es un gobernador que se interesa así por la gente de arriba, digamos, sino que usted, a la gente de abajo, por decir, la mira, y yo me siento emocionante. Comentame qué pasa, si pasa en el video allá. Ah, y si pasa el video allá, del corazón le digo, alguna gente son capaces de venirse y radicarse como Córdoba, se cambian de domicilio y se vienen. Por los videos que vi, que usted no, usted lo hace por corazón, usted es una buena persona, y la verdad, le agradezco con todo. Le quisiera dar un abrazo porque, no sé, eso no se hace allá. Gracias. 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 Gracias.